¿Probaste alguna vez tortilla de papa en formato waffles? Vas a cortar dos papas medianas en cubos bien pequeños y lo vas a rehogar con un poquito de aceite, una cebolla también picada y las papas. Lo vas a cocinar por 10 minutos más o menos con un poco de sal, pimienta y un chorrito de agua. Lo tapo y lo cocino en el sartén. Cuando estén cocidas le vas a agregar dos huevos, lo mezclas bien y en una wafflera que está obviamente engrasada, yo le puse un poquito de aceite. Ponemos la preparación. Esto hay que cocinarlo por 10 minutos o hasta que esté bien dorado. Y lo voy a acompañar con este aderezo que lleva 3 cucharadas de mayonesa, una cucharadita de mostaza, una cucharadita de salsa sriracha, que también podés usar algún ají picante que te guste, una cucharadita de salsa de soja y una cucharadita de miel. Mezclas todo y es el mejor aderezo que hayas probado. Los waffles ya están listos. Desmoldalo con mucho cuidado, espolvorealo con un poquito de perejil y acompañalo con esa salsa estilo Kansas que te prometo es un viaje de ida. Ya tengo mi almuerzo resuelto. Espectacular.